La idea es que vamos a trabajar Every time she walks by Empezamos con la pierna derecha Paso media vuelta Cha cha con media Roca atrás de un kick Ball point Paso adelante, paso adelante Cha 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 Paso de un cuarto Roca a la derecha Roca a la izquierda Paso, giro media Paso, giro cuarto Ya el boxe en el sitio Boca alante Boca al lado Talón y punta con un cuarto de giro Y punta y talón Y un paso adelante Abre el talón de suelo ciego Y puntamos, palmada, palmada Paso adelante, paso adelante Cha con giro cuarto Atrás y delante Paso plus Paso, pulga Repetimos con la pierna derecha Paso media vuelta Cha cha con media Roca atrás de un kick Ball point Paso adelante, paso adelante Cha 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 Paso, giro cuarto Cha cha con un lado Roca a la derecha Roca a la izquierda Y paso, giro media Paso, giro cuarto Ya el boxe en el sitio Roca adelante, roca al lado Talón y punta con un cuarto de giro Y punta y talones Y un paso adelante Abro talones, lo hicimos Y juntamos, palmada, palmada Paso adelante, paso adelante Cha con giro cuarto Atrás y delante Paso dos Para volver a empezar Vamos de la derecha Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis Siete y ocho Un, dos y tres Cuatro y cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Un, dos y tres Y cuatro y cinco y seis Y siete y ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco y seis Siete, ocho Para volver a empezar En la quinta pared Hay Ziftar En el caos El caos En el caos De tu cuentes De tu tipo Y un caos Paso Paso Cha Paso Cuarto La pieza Paz 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 En el caos todos ya los en el sitio local antes, local al lado, aquí haremos un start para poder empezar. Now, I'm going to explain how one in English is that like, este forward, 512, chaffel back, 512, back row, clico, 20, ball one, este forward, 10, forward, chaffel, forward, este forward, 412, back row, chaffel, side, go, 312, set, go, 312, and este forward, 412, close, back, side, together, cross, go, 312, side, go, 312, heel forward, and touch back, with 412, and touch back, and heel forward, step forward, heels, out, in, and step back, chaffel, down, step forward, step forward, heel, ground, go, 312, behind, side, cross, step side, close, for the start, again, one, one, in English is that like, este forward, 512, chaffel back, 512, hard flow, to the cover, keep ball point, este forward, step forward, chaffel forward, head, forward, 10, 13, right, cross, stop, again, side, go, click, over, side, go, click, over, and step forward, hand, step forward, hand, 11, step forward, part of the 12, the heel, watch, close, back, side, two, here, cross, flow, click, over, side, go, click, over, flip forward, touch back, with part of the 12, touch back, and heel forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 3 cove, side go, 3 cove, a este 412, a este 412, can watch, cross, back, side, together, cross, cross, recover, side go, recover, here, restart, and start, again.